Real Madrid es campeón de la Champions League. El equipo merengue venció al Borussia Dortmund 2-0 en el Estadio Wembley. Los goles corrieron a cargo de Dani Carvajal, al minuto 74, y por Vinicius al 83. A pesar de que el equipo alemán dominó el primer tiempo y tuvo oportunidades de gol, no concretó. Para el segundo tiempo, el Real Madrid aprovechó y metió los dos goles en menos de 10 minutos. Ya casi al final del partido el Borussia metió un gol, pero fue anulado, terminando con las esperanzas del equipo alemán. Este partido fue el último para Toni Kroos con el Real Madrid, quien anunció su retiro del fútbol. Con este título, el Real Madrid suma su Champions League número 15.